¡Ventaja Hidalgo! ¡Ventaja Hidalgo! ¡Eso es exacto! ¡Vente ¡Adiós! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vamos! Este es el primer. ¡Ve! 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 Ventaja, Hidalgo. Juego, Hidalgo. Hidalgo gana cinco juegos a cuatro. Hidalgo leads. Hidalgo leads. Ventaja, Hidalgo. Ventaja, Hidalgo. Ventaja, Hidalgo. Ventaja, Hidalgo. Ventaja, Hidalgo. Juego y primer set, Hidalgo. Seis juegos a cuatro. So, six games to four. Ventaja, Álvarez. Iguales, Jews. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ventaja, Hidalgo! ¡Vamos! Juego, Hidalgo. Cinco juegos iguales. ¡Vamos! Cinco, dos. Five, two. Hidalgo. ¡Vamos! Cinco, tres. Five, three. Hidalgo. ¡Vamos! ¡Vamos! . . . 5, 4 5, 4 Hidalgo 1, 2, 3 5, 5, 5 5, 5, 6 5, 6 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 6 5 6 5 6 11 12 12 12 13 15 15 16 16 11 12 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 13 13 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 17 15 16 16 16 17 16 17 17 17 18 18 19 19 20 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 ¡Ventaja, Álvarez! ¡Ventaja, Álvarez! ¡Ventaja, Álvarez! ¡Bien! ¡30 a 0! ¡Están achilados! ¡40 a 0! ¡40 a 1! ¡Juego, set, partido, Álvarez! ¡2 sets a 1! ¡4, 6, 7, 6, 6, 4! ¡2 sets a 1! ¡4, 6, 7, 6, 6, 4!